Estamos con Alfonso Houston Jiménez, manager de Guerreros de Oaxaca. Alfonso, gracias por tu tiempo. Y coméntanos, bueno, comienza esta segunda vuelta, la segunda mitad de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo sientes al equipo después de esta pausa tan grande en el Juego de Estrellas? Mira, la verdad yo creo que esto del break, del Juego de Estrellas, yo creo que ayudó a muchos equipos. Ahora yo hablo por mi equipo, que teníamos un poquito lastimado Alan, de un tobillo. El mismo Falú, que lo firmó Kansas City, estaba también ya inflamado mucho de la rodilla. Eric, que salió del último juego, allá en Campeche también, ya estaba muy lastimado de una rodilla. O sea, dos o tres jugadores ya tenían ese problemita y no quizás, con este break, la verdad es un alivio para todos. Entonces, creemos que vamos bien, vamos a arrancar muy bien, descansados, ya sanos, que eso es lo más importante. Y algo que yo hablaba con ellos es que partiéramos de mi llegada. De mi llegada teníamos cuatro juegos ganados, ahorita tenemos 17 juegos ganados. Entonces, si ya hicimos lo difícil, yo creo que lo fácil es lo que sigue. Pero, sin descuidar, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y, sobre todo, seguir entregándonos en el terreno de juego. Houston, bueno, tocabas el tema de Irving Falú. ¿Cómo cae esa noticia para Guerreros de Oaxaca? Bueno, o sea, es algo que nos ha pasado en temporadas anteriores, ¿no? A mí aquí me pasó con Roberto Mejía. Estábamos jóvenes ustedes, pero era casi el que estaba cargando con el peso del equipo cuando estábamos... Ahí todavía era de dos vueltas. Ahora es un rol corrido. Pero le pedimos de favor que nos terminara la primera vuelta. Estaba teniendo 360 igual que Falú. Llegó después otro extranjero que también nos hizo un buen trabajo. Pero es algo que uno... Es el riesgo que se está corriendo todas las temporadas, sobre todo cuando tienes un jugador de calidad. Esto habla bien de Falú, habla bien de la organización, que hicieron una buena elección. Y ahora viene este muchacho Alberto González, que lo recomienda a Frank Díaz. Sus números hablan muy bien de él. Yo, la verdad, no creo mucho en los números, porque ustedes y nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces vienes con unos numerotes. Y la verdad, o sea, no tiene nada que decir cuando ves que el jugador, la verdad, no responde a esos números. Por otro lado, tenemos jugadores que no tienen tantos números, o sea, esos números tan grandotes. Y vienen y hacen un excelente trabajo aquí en México. Entonces, yo creo que el hecho de que Frank lo haya recomendado quiere decir mucho, ¿no? Porque sea su paisano, pero él sabe en la situación que estamos, en la situación que el equipo necesita remontar. Necesitamos seguir avanzando en el standing. Y yo confío en él. Ya vi al muchacho, se ve bien bateando, se ve bien fildeando. Entonces, hay que esperar lo mejor, ¿no? Para nosotros, para la organización y para el público. Gracias. 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 Gracias.